Papá Cerdito, este estudio es un completo desastre. No está tan mal. Hay muchas telarañas, papi. Me encantan las telarañas. Le dan estilo a la habitación. Si hay telarañas, hay arañas. Y no me gustan las arañas. A mí sí. Las arañas atrapan moscas y las moscas son horribles. Bueno, siempre y cuando no vea por aquí una araña. Es una araña. Hola, señor Patas Flacas. ¿A dónde se fue? Encuéntrenla. No la quiero en mi casa. Todos buscan al señor Patas Flacas. El señor Patas Flacas no está en el archivero. El señor Patas Flacas no está bajo la silla. El señor Patas Flacas no está en la mesa. Me pregunto dónde está el señor Patas Flacas. Parece que mamá ya lo encontró. No tengas miedo, mami. Ay, desháganse de ella. Bien. Llevaremos al señor Patas Flacas al jardín. Ahora el señor Patas Flacas tiene todo el jardín para jugar. Adiós, señor Patas Flacas. Empezó a llover. El señor Patas Flacas corre de nuevo a la casa. Quizá no le guste la lluvia. Está subiendo por el desagüe. Wichiwichi araña tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y la lluvia se secó. Y Wichiwichi araña de nuevo la tejió. No quiero que el señor Patas Flacas entre en la casa, papá cerdito. Llevemos al señor Patas Flacas más lejos de la casa. Parece que está de cabeza. Solo lo voltearé y listo. La doctora Hamster ha curado al lagarto. ¡Hurra! ¡Oh, tengo otra emergencia! ¿Hola? ¿Hola? Habla el abuelo cerdito. El abuelo cerdito está navegando en su bote. Es Lucas. Es un loro enfermo. ¡Ay, loro enfermo! Voy para allá. ¡Mira, Lucas! ¡La veterinaria voladora! ¿Dónde vamos a aterrizar? Este es un hidroavión, Peppa. Podemos aterrizar en el agua. ¡Guau! ¡Hola! ¡Epa! ¡George! ¡Hola, abuelo! Venimos a curar al loro Lucas. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? Desde que empezamos el viaje. ¡Ajá! Ya sé qué le pasa a Lucas. Está sufriendo náuseas. ¡Oh! Lleve a Lucas a tierra firme. Y entre más pronto, mejor. ¡Ahí hay una isla! ¡Eso es! ¿Te sientes mejor? ¡Lucas se siente mejor! ¡Hurra! Lucas ya no es un loro enfermo. Oh, tengo otra emergencia. ¿Hola? ¿Hola? Habla Papá Cerdito. Papá Cerdito está en su oficina. Hay unos patitos sobre nuestro techo. Voy de inmediato. ¡Qué bueno que está aquí! ¡A un lado! La doctora Hamster está aquí. La señora Pata puso sus huevos en nuestro techo. Y ahora ya nacieron los patitos. ¿Quién sabe grasnar como pato? Yo. Yo soy muy buena grasnando. Peppa, empieza a grasnar. Y así los patitos te seguirán. ¡Cuac, cuac, cuac! Limonada. Mi favorita. Mmm, eso es muy amable. Tengan, siéntense. ¿Tienen hambre? Yo siempre tengo hambre. No se preocupen. Haré el almuerzo. El señor canguro va a cocinar el almuerzo en el asador. ¿Alguien quiere mazorca de maíz? Gracias. Deberíamos hacerlo en nuestra casa. Un momento. Esta es nuestra casa. Vamos, Kylie. Vamos a jugar en el jardín. Podemos jugar a mi juego favorito. ¡Saltar y saltar en los charcos de lodo! A mí también me gusta saltar. Primero hay que encontrar un charco. ¡Oh! Parece que no hay charcos de lodo. La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. Ojalá que lloviera. Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. Aún así podemos saltar. George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca, conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. Mira esto. Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! ¿Al abuelo y a la abuela les gustan las antigüedades? ¿Qué es una antigüedad? Una antigüedad es algo viejo y singular. Usualmente sí. Pero mis antigüedades son nuevas. Esta silla viene en un juego de doce. Es linda, ¿no? ¿Es de roble? Sí. Está hecha de roble de plástico. ¿Y es cómoda? No debes sentarse en ella. Las sillas antiguas no son para sentarse. Entonces, ¿qué haces con ellas? ¿Las mías? Eso no es divertido. Ni siquiera para un adulto. Comprar un regalo para la abuela y el abuelo es muy difícil. No lo entiendo. Mi tienda tiene de todo. Seguramente debe haber algo que les guste. Sí hay. A mí me gusta el oso. Y creo que a la abuela y al abuelo también les gustará. Oh, oh. Entonces, compremos el oso. Una buena elección. ¿Quién va a pagar? Un centavo y dos botones. Aquí está su cambio. Un botón. Gracias, señor zorro. Peppa y su familia llegan a darle a la abuela y al abuelo sus regalos. Abuela cerdita. Abuelo cerdito. Hola, pequeños. ¡Feliz aniversario! Oh, otro jarrón de vidrio. Es un regalo de adulto. Es por eso que es aburrido. Es hermoso. Lo pondremos con los otros jarrones de vidrio. George y yo les trajimos un regalo. Espero que les guste. Un osito para el abuelo y para mí. Gracias, Peppa y George. Es muy bueno, abrazando. ¿Tiene nombre? Se llama Cito el Osito. ¿Y qué le gusta comer a Cito? Chocolate y brócoli. Es el mejor regalo que nos han obsequiado. Oh, pero si Cito va a vivir aquí, necesitan niños con quien jugar. Podemos jugar con él, abuela. Tito la tortuga está en un árbol. ¿Tortuga en un árbol? ¿De nuevo? Voy de inmediato. ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! ¡Sí! ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Bueno, entonces yo subiré. ¡Hurra! Creo que me atoré. Los perros tampoco son muy buenos subiendo árboles. ¿Ya podemos talar el árbol? No. Tenemos que llamar al mejor servicio de emergencias de este lugar. Está bien. Voy en camino. Es la señora Coneja en su helicóptero de rescate. Hola a todos. Vamos a rescatar a esta tortuga. Eh, ¿quién vuela su helicóptero? Ups, lo olvidaba. Pondré el piloto automático. Piloto automático. Que tenga buen día. El piloto automático controla el vuelo del helicóptero. ¡Te tengo! Pequeño travieso. La señora Coneja rescató a Titu. ¡Hurra! Gracias, señora Liebre, por rescatar a mi querido Titu. No hay problema, doctora. ¡Gracias por salvarnos también! Solo hago mi trabajo. Adiós. Eh, ¿no está olvidando algo? ¿Qué? Ah, sí. Mi helicóptero. Adiós a todos. ¡Adiós! ¡Qué tortuga tan mala eres! Ay, bueno. Ya tienes sueño. Regresa a tu caja. Duerme bien, Titu. Titu se fue a dormir todo el invierno. Se volverá a despertar en primavera. ¡Dinosaurio! 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 ¡A George le encanta jugar con el señor dinosaurio en la bañera! En la noche, George se lleva al señor dinosaurio a la cama. ¡Dinosaurio! ¡George! ¡El señor dinosaurio está roto! ¡El señor dinosaurio ya no tiene cola! ¡Pobre George! ¡Has tenido al señor dinosaurio mucho tiempo! Me sorprende que haya durado tanto tiempo. Quizás es hora de comprar un nuevo dinosaurio, George. ¡Sí! Podemos ir a la tienda del señor zorro mañana. Esta es la tienda del señor zorro. La tienda del señor zorro tiene de todo. Estoy segura que encontrarás un nuevo dinosaurio aquí, George. ¡Dinosaurio! George no quiere un nuevo dinosaurio. Mira, George. ¡Un gran dinosaurio! ¡Ah! ¡Dinosaurio! ¡Buenos días! ¿Puedo ayudarlos? Queremos el dinosaurio de la ventana, por favor. ¡Claro! ¡Buena elección! Él es Dino Rugido. Ruge, camina y canta una canción de dinosaurio. Dino Rugido, Dino Rugido, escuchen mi Dino Rugido. ¡Barrr! ¡Guau! ¡Dino Rugido! Nos lo llevamos. ¡Barrr! George juega con Dino Rugido en el jardín. ¡Barrr! No juegues así con Dino Rugido, George. Tiene partes móviles y se puede romper. George no puede jugar con Dino Rugido en el jardín. George quiere jugar con Dino Rugido en el baño. George, si mojas a Dino Rugido, no va a funcionar. George no puede jugar con Dino Rugido en el baño. ¡Barrr! El tren del abuelo hace chú, 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 chú. El tren del abuelo hace chú, 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 todo el día. ¡Ja, ja, 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 ja! La señorita conejo lleva a los adultos a trabajar en su gran tren. Buenos días, abuelo cerdito. ¿Estás paseando en tu tren de juguete? Gertrudis no es un juguete. Es una locomotora en miniatura. Ah, está bien. ¡Adiós! ¡Más rápido, abuelo cerdito! ¡No puedo! Es lo más rápido que puede ir Gertrudis. ¡El tren grande va muy rápido! ¡Ay, no! ¡El tren grande se averió! ¿Qué sucede? ¡Tenemos que ir a trabajar! ¡Hola, señorita conejo! ¿Tiene usted problemas con su tren? No es gracioso, abuelo cerdito. Mis pasajeros tienen que ir a trabajar. Tiene que conseguir un tren que no llegue a averiarse, como Gertrudis. ¡Esa es una buena idea! ¡Sal de ahí! ¿Qué? Tomaré prestado tu tren. ¡Cambio de tren! ¿Pero qué es lo que voy a hacer? Puedes quedarte aquí y reparar mi tren. Bueno, me gusta reparar cosas. ¡Qué divertido! ¡Un tren de juguete! ¡Gertrudis no es un tren de juguete! ¡Es una locomotora en miniatura! ¡Claro! ¡Todos a bordo del tren de juguete! ¿No puede ir más rápido? ¡No! ¡Gertrudis es un tren lento! La señora vaca espera el tren en la próxima estación. ¿Pero qué le pasó al tren grande? ¿Se encogió? ¡No! ¡Es un tren de juguete! ¡Gertrudis no es un tren de juguete! ¡Es una locomotora en miniatura! ¡No me gustan los días lluviosos! A mí me gustan los días lluviosos porque se hacen charcos de lodo para saltar. ¿Podemos saltar en charcos de lodo ahora? Peppa, tenemos que esperar hasta que pare de llover. ¿Cuándo va a parar de llover? Escuchemos el reporte del clima. Este es el reporte del clima. Lloverá todo el día. ¡Ya sé! Podemos jugar el juego del día lluvioso. ¿Cuál es el juego del día lluvioso? Les mostraré. Si tomo este patito de hule y lo escondo donde puedas verlo, ¿crees que puedas encontrarlo? ¡Papá! ¡Sí podemos verlo! ¡No está escondido! Mira esto. Voy a poner el patito aquí. Ahora, dime dónde está. ¡Ahí! ¡Exactamente! ¡Eso es muy fácil, papi! No siempre será tan fácil, Peppa. ¿Quién quiere empezar? Como es un juego muy fácil, ¡que empiece George! Bueno, esperen aquí. Papá Cerdito pone el patito de hule donde George pueda encontrarlo. El patito está en tu habitación. George está buscando el patito de hule. Pero le cuesta trabajo encontrarlo. ¡Oh! George, puedes verlo. Solo busca con los ojos. George usa sus ojos para buscar el patito de hule. ¡Estás muy caliente! ¡Frío! ¡Caliente otra vez! George encontró el patito de hule. ¡Hurra! Yo lo vi de inmediato. Este juego es muy fácil. Muy bien. Es el turno de Peppa. Y yo lo esconderé esta vez. Mamá Cerdita va a poner el patito de hule en un lugar donde Peppa lo puede... ¿Empacaste lo de la lista? ¡Empaqué todo! Almohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para tres días. ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡A llegar aquí! ¡Vamos a tener un bebé! Hola, hermana. ¿Pero qué haces aquí? Voy a tener un bebé. ¿Ya lo olvidaste? Ah, sí. Será mejor que entres. ¿Puedo pasar también? ¡No! No olvide estacionar bien su auto. No se preocupe. Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo. A un lado todo el mundo. Mi hermana va a tener un bebé. Un hervidor y muchas toallas. Esto será suficiente para algunos días. ¿Dónde pongo todo esto? En el auto. Ya no lo necesitamos. ¿Qué? Papá, te perdiste de la diversión. ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? Ambos. Porque tenemos gemelos. ¡Guau! Al día siguiente, mamá coneja regresa del hospital. Hola, ¿puedo ver a los gemelos, por favor? Por supuesto, Peppa. ¡Oh, Peppa! ¡Oh! ¿Son niños o niñas? Ambos. Son un niño y una niña. Se llaman Rosy y Robby. Así que usó los dos nombres. ¡Sí! Rosy Coneja y Robby Conejo. Son los mejores nombres del mundo. Y nosotros los escogimos. ¡Hola, Pedro! ¡Hola, compañeros! ¡Bienvenidos al campamento vaquero! ¡Yi-ha! ¡Es una tienda! Es un campamento vaquero. Donde los vaqueros duermen de noche. ¿Vas a dormir aquí toda la noche? Ah, no. Eso a mí me da mucho miedo. Pero podemos imaginar que es de noche. ¡Pero no es de noche! Solo imagina que el sol es la luna. ¡Está bien! Pedro, ¿también podemos ser vaqueros? Sí. Pueden ser mis compañeros. ¿No tiene hambre mi vaquero? ¡Claro que sí, mamá! Los vaqueros también tienen mamá. ¿Ustedes vaqueros y vaqueras quieren algo de comer? ¡Sí, por favor! ¡Mamá! ¿Los vaqueros siempre acampan junto a la cocina de su mamá? No. Tienen que imaginar que la casa no está ahí. ¡Este es el Viejo Oeste! ¿Qué es eso? El Viejo Oeste es la tierra donde viven los vaqueros. ¿Qué es lo que hacen los vaqueros? ¡Cuentan historias! ¡Cantan canciones y comen judías! ¡Judías con pan para todos! ¡Hurra! A los vaqueros les encantan las judías con pan. A todos les encantan las judías con pan. ¿Quién quiere oír una canción de vaqueros? ¿Conoces una verdadera canción de vaqueros? Sí. Yo la inventé y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen, con el pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. ¡Judías con pan! ¡Judías con pen! ¡Judías con pan! ¡Pen! ¡Pen! ¡Ese es tu lado y este es mi lado! ¡No cruces la línea invisible! ¡Correo! ¡Hola, señor cebra! ¡Hola, papá cerdito! Tengo unas cartas para usted. ¿Hay algo para mí y George? Me temo que no. Todas son para mamá y para mí. También hay un paquete. Tal vez es esa caja de concreto reforzado que ordené. ¡Mira cuántas estampillas tiene! Es porque viene de muy, muy, muy lejos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡La etiqueta dice que es para Peppa y George! ¡Yupi! ¡Mira, mami! ¡Un paquete para George y para mí! ¡Oh! También hay una carta. Queridos Peppa y George, este es un regalo para que compartan. ¡Los quiere su tía Doty! La tía Doty vive muy lejos, en otro país. ¡Oh! ¿Qué es el regalo? Tiene ruedas. ¡Carro! No es un carro, George. Tiene patas. Es una mesa. ¡Ja, ja, ja! ¡Y tiene cola! ¡Oh! Las mesas no tienen cola. También tiene una asa. ¿Y qué podrá ser? ¡Y hay otra cosa en la caja! ¡Es un caballito de juguete! ¡Lo llamaré pies ligeros! ¡Caballito! ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Dije que pies ligeros! ¡Caballito! ¿Recuerden, niños? La tía Doty dijo que enviaba el regalo para los dos. Tienen que compartir. Compartir es divertido. ¿Puedo jugar primero con pies ligeros? Dejemos que George empiece. Es el más pequeño. ¡Caballito! ¡Caballito! A George le gusta jugar con caballito. George se llama pies ligeros, no caballito. Ahora es el turno de Peppa. Papá Cerdito les lee a Peppa y a George un cuento para dormir. Así que el príncipe, la princesa, el periquito y la rana vivieron felices para siempre. El fin. El cuento ha puesto a dormir a Peppa y a George. Buenas noches, mis cerditos. ¡George está despierto! ¡Dinosaurio! ¡George! ¡Cerdito travieso! ¡Vuelve a dormir! ¡George no tiene sueño! ¡George! ¡La noche es para dormir, no para jugar! ¡Shh! ¡Si quieres te puedo contar un cuento para dormir! Había una vez un pequeño cerdito que se llamaba George y Cerdito. Y salió en busca de fortuna. De pronto llegó a un bosque. ¿Te está gustando el cuento, George? En lo profundo del bosque había una casita. Y dentro de la casa había un tazón de avena. George y Cerdito tenía mucha hambre y se comió la avena. ¡Yam, yam, yam! Pero cuando se la terminó, el bebé oso entró y dijo... ¡Oye! ¿Te comiste mi avena mágica? ¡George dijo sí! Y el bebé oso dijo... ¡Era avena mágica! ¡Su magia te hará crecer muy grande! Y entonces, George y Cerdito empezó a crecer... ¡Creció y creció y creció tanto que era más alto que los árboles en el bosque! Peppa y su familia salieron a dar un lindo paseo en las montañas. Es hora de ir a casa. ¡Vamos al auto! Gracias por visitar el mirador de la montaña. ¡Vuelvan pronto! ¡Llaves! ¡Llaves! No, George. No puedes jugar con las llaves del carro. Las puedes perder. Pero tú estás jugando con las llaves, papi. Pero soy un adulto. No voy a perderlas. ¡Ay, no! Papá Cerdito tiró las llaves por el drenaje. ¡Oh! Bien. Vamos a casa. Ah, eso puede ser complicado. ¿Por qué? Papi soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay, papá Cerdito! No te preocupes. Sacaré las llaves del drenaje con una rama. ¡Hurra! El drenaje debe ser más profundo de lo que pensé. La rama no es bastante larga para alcanzar las llaves. Lo que necesitamos es una caña de pescar. Así podemos agarrar las llaves con el gancho. Quizá la señorita conejo venda cañas de pescar. Eh, ¿vende cañas de pescar? ¡Claro! Por supuesto. Y no sé para qué. Porque no hay peces en las montañas. No pescaremos peces. Pescaremos llaves. Mi papá soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay, nunca las recuperarán! Aquí el drenaje es muy profundo. ¿Para qué es el drenaje? Un drenaje se lleva el agua de la lluvia al mar. La caña de pescar no es bastante larga para alcanzar las llaves. ¡Santo cielo! ¿Qué tan profundo es el drenaje? Podemos saber qué tan profundo es si soltamos una piedra. Buena idea, señorita conejo. Podemos contar cuánto tarda una piedra en llegar al fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ajá! ¡Es el correo! Llegó el cartero, el señor Zebra. Hola, mamá perro. Tengo una postal para usted. Gracias, señor Zebra. Adiós. ¿De quién es esa postal, mami? Es del capitán Perro. ¡Papá! Terminó su viaje en barco alrededor del mundo y viene a casa. ¡Qué emocionante! Me pregunto cuándo regresará. ¡Ajoy, señor Zebra! Hola, Capitán Perro. ¡Hola! ¡Papi! ¡Dani! ¡Papi! ¡Dani! ¡Papi! El Capitán Perro llegó a casa desde el mar. ¿Mi Capitán Perro? ¡Mamá Perro, querida mía! ¿Y cuánto tiempo estarás en casa, papi? ¡Para siempre! He decidido que mis días de viajar terminaron. He viajado por el mundo e hice una fortuna. ¡Uh! Y luego la perdí. ¡Ajá! ¡Y la volví a ganar! ¡Hurrá! ¡Ah! Me encanta viajar, pero hay algo que extraño mucho cuando no estoy. ¿Qué, papá? ¡A mi familia, por supuesto! ¡Así que colgaré mi sombrero de Capitán para siempre! Déjenme contarles sobre mis viajes. Me fui por un año y un día. Navegando por el mundo. ¿Por todo el mundo? Sí. ¿Qué hizo hasta abajo? ¿Te caíste? No. Me agarré muy bien. ¡Guau! ¡Qué gran aventura! Lo fue. Y traje regalos para todos. ¡Oh! Los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Edmond sabe mucho de dinosaurios. Es un sabiondo. Pero tenemos algo mejor que dinosaurios de verdad. Tenemos... ¡Dinosaurios cantantes! Somos los dinosaurios y somos muy feroces. Somos los dinosaurios y escúchanos rugir. ¡Guau! Son muy pequeños. Sí. ¿No se supone que los dinosaurios son grandes? Claro que sí. Tenemos un dinosaurio grande. Uno enorme. ¿Quieren conocerlo? Sí, por favor. Estas son sus pisadas. Solo tenemos que seguirlas. ¡Guau! Estas pisadas se ven muy reales. ¿Estás seguro que no hay ningún dinosaurio vivo, Abuelo Conejo? Muy seguro, Papá Cerdito. Todos suban sobre las rocas. ¡Por el puente! ¡Por la caverna! ¡Oh, las pisadas se detienen aquí! ¡Miren! Hay unos escalones verdes. ¡Es una resbaladilla! ¡Wii! 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 ¡Guau! ¡Es un gran dinosaurio! ¡Sí! ¡Es mi enorme, gigantesco tobogán de dinosaurio! ¡Woo! 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 ¡Eso es un gran dinosaurio! ¡Es un brontosaurio! ¡De hecho, el nombre correcto es... ¡Apatosaurio! ¡Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? ¡Sí! Traigan a sus mascotas y la mejor mascota ganará un premio. Yo voy a traer a mi pez dorado. ¡Y yo traeré a mi insecto palo! Yo traeré a mi gecko. ¡Yo voy a traer a mi mono! ¡Woo! ¡Woo! ¡No es una mascota de verdad! ¡Es un muñeco! ¡No es un muñeco! ¡Es mono! ¡Woo! ¡Woo! ¡Te gustas, Dani! Soy puede traer a mono si ella quiere. ¡Es hora de ir a casa! ¡No olviden a sus mascotas para la competencia de mañana! Es la noche antes de la competencia de mascotas. Peppa y Susie están preparando a su pez dorado. ¡Come bien, Goldie! ¡Mañana te espero un gran día! ¡Voy a pulir tu pecera! ¡Qué lindo! Pedro está hablando con el insecto rama. Un insecto palo es un insecto que parece rama. Mañana vendrás conmigo al grupo de juegos. Ellos decidirán quién es la mejor mascota. ¡Y serás tú! Edmond Elefante está hablando con su lagartija. ¡Mírame! ¡Ahora hazlo tú! Zoe Zebra habla con su mono. ¿Estás emocionado por la competencia, mono? Recuerda que debes ser bueno. No seas un mono travieso. ¡Es el día de la competencia de mascotas! Señora Gacela, ¿quién va a decidir cuál será la mejor mascota? La doctora Hamster. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Oh, qué lindas mascotas tienen! ¡Qué pececito tan feliz! ¿Cómo se llama? ¡Es Goldie! ¡Usted ya la conoce! ¡Tiene una pecera muy brillante! ¿Qué le gusta hacer a Goldie? ¡A ella le gusta nadar y hacer así! ¡No! ¡Yo no voy a subir! ¡George es muy pequeño para subir solo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Pero que sea rápido! ¡Claro que es muy rápido! ¡George ha cambiado de opinión! ¡Ay, querido George! ¡Ven con mamá! ¡Entonces yo también me bajo! ¡Jabón! ¡Diviértete, papá cerdito! ¡Oh! ¡Se detuvo! Bueno, me alegro que se terminara. ¡Wiii! ¡Esto es fabuloso! ¡Wiii! ¡Todo se va! ¡Fue divertido! ¿O no es así, papá? Ah, sí. Muy divertido. Mami, ¿qué es eso? Ve atrás y pon la cabeza en ese agujero. ¿Y ahora qué pasa? ¡Susie! ¡Eres un tomate! ¡Mira! ¡Soy una zanahoria! ¡Ah, sí! ¡Y yo soy una calabaza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenidos al jardín dinosaurio! ¡Oh! ¡Saluden a mis amigos dinosaurios! ¡Y no tengan miedo! ¡Ellos no son reales! ¡Pero son exactamente como se veían cuando caminaban juntos en la Tierra! ¡No es cierto! ¿Qué? El Triceratops vivía en el Período Cretáceo. El estegosaurio era jurásico. Ellos nunca caminaron juntos. ¿Cómo lo sabes? Porque se oyen sabiendo. ¡No! En fin, ¿quién quiere subir en uno? ¡Yo! ¡Yo! ¿Pero por qué tiene dinosaurios en Ciudad Papa? Eh, porque los dinosaurios comían papas. ¡No! ¡Qué importa! ¡A los niños les gustan los dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Clar! ¡Excavatora! Ahí está el señor Toro y sus amigos. El señor Toro ha llegado a construir la nueva casa. ¿No la construyes tu papá? Ya hice la parte más difícil. El señor Toro solo tiene que seguir mis instrucciones. Hola, papá cerdito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un estacionamiento? ¿Una piscina? ¿Una estación espacial? Una casa. ¿Puede hacerla exactamente como esta, por favor? Pero más grande. Papá cerdito quiere una casa. ¿Va a estar hecha de paja? ¿O de palos? ¿O de ladrillos, papá cerdito? Ladrillos, por favor. ¡Buena elección! Y no olvide el columpio. No te preocupes, Peppa. No lo olvidaremos. ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo ayudar? George también quiere ayudar. Ahora, George, ¿puedes poner un poco de mortero aquí? ¡Eso parece lodo pegajoso! El mortero es un tipo especial de lodo que sirve para pegar los ladrillos. Peppa, ¿quieres poner el primer ladrillo? ¡Sí, por favor! ¡Bien hecho! Yo haré el resto. Hay que poner los ladrillos derechos y nivelados. ¿Ves? Línea tras línea. ¡Eso tardará mucho! ¡Sí! ¿Pero va a terminar hoy? ¡Oh, no! No puedes hacer una casa en un día. La terminaremos mañana. Bueno, hasta mañana, señor toro. ¡Adiós! ¡Adiós! George puso un lodo pegajoso. Y yo puse un ladrillo encima. ¡Pero! Eso suena muy emocionante. Ahora cierren los ojos y a dormir. Hoy vendrá alguien especial a enseñarnos baloncesto. ¡Oh! ¡Hola! ¡Papi! Aún no es hora de ir a casa. Y además, hoy vendrá un maestro especial. Soy yo, el entrenador. Un maestro de baloncesto se llama entrenador. ¡Oh! ¡Qué listo, papá! Peppa, llámame entrenador. ¿Está bien, papá entrenador? ¿Alguno de ustedes sabe cómo jugar baloncesto? ¡No! Es divertido. Tienes que correr, botar el balón y lanzarlo por el aro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es facilísimo! No es tan fácil como parece. Para jugar baloncesto, tienes que entrenar muy duro y estar en forma. ¿Usted está en forma, papá entrenador? Sí. Estoy en súper forma. Pero, papá entrenador, tienes una gran barriga. Mi barriga es puro músculo. Primero, les enseñaré cómo llevar el balón de aquí para allá. Yo puedo hacer eso. No, Dani. No puedes usar los pies. Eso es fútbol. A Dani Perro le gusta el fútbol. En el baloncesto, botas el balón con tus manos. Así. ¿Quién quiere tratar? ¡Yo, yo, yo! Sucio Oveja bota el balón con mucho cuidado. Bien hecho, Suci. Ahora, inténtenlo todos. Todos aprenden cómo botar el balón. Ahora, les enseñaré a robar. ¿Qué es robar, entrenador? Robar es tratar de quitarle el balón al jugador contrario. Así. Trata de quitarme el balón, George. George es muy bueno robando el balón. Ah, qué día tan perfecto para no hacer nada. A Papá Cerdito le encanta no hacer nada. ¿Cómo podría hacer esto mejor? Ah, ya sé. Una taza de té. Papá Cerdito vino a ver a Peppa y a George. ¡Llegó el abuelo Cerdito! ¡Abuelito! Hola, Peppa y George. Van a tener su propio jardín de flores. ¡Oh! Un jardín para George y para mí. Traje conmigo un paquete de semillas para cada uno. Ahora, necesitamos un lugar soleado para plantar sus semillas. Aquí está. Abuelo Cerdito cava en el jardín de Peppa y George. ¡Oh! Ah, té para los trabajadores. Gracias, Papá Cerdito. Ah, ¿qué sucede? Hacemos un jardín de flores. ¿Necesitamos un jardín de flores? ¡Sí! Pero ahí es donde pongo mi silla. Hay cosas más importantes que las sillas, Papá Cerdito. Pero yo siempre leo mi periódico ahí. ¿Sabes qué, papi? Hay cosas más importantes que los periódicos. Sí, como las flores. ¡Mira, papi! Peppa tiene muchas semillas de flores. George solo tiene una semilla de flor. ¡Oh! Pero es una gran semilla. ¿Puedes traernos un poco de agua, Papá Cerdito? Está bien. Las semillas necesitan agua para crecer porque les da mucha sed. Unos pajaritos han venido a ver. No dejes que los pájaros se coman las semillas, Peppa. ¡Shu, shu! ¡Váyanse, pajaritos! Aquí hay agua. ¡Papá espantó a los pájaros! ¡Oh! ¡Papá Cerdito parece un espantapájaros! Peppa, George, es hora del baño. Peppa, George y Rebeca Coneja están jugando al cerdito en medio. ¡Atrápala, Peppa! ¡Atrápala, Rebeca! George es el cerdito en medio. ¡George quiere atrapar la sombra de la pelota! ¡Ay, George! ¡Esa no es la pelota! ¡Esa es solo la sombra! ¡Mira! Cuando la pelota se mueve, su sombra se mueve también. ¡Tú también tienes sombra, George! ¡George quiere alejarse de su sombra! ¡No puedes alejarte de tu sombra! ¡Tienes que correr de tu sombra! Peppa trata de correr lejos de su sombra. ¡Ay! ¡Sigue ahí! ¡Hola a todos! ¡Hola, Susy! ¡Tratamos de correr de nuestra sombra! ¡Imposible! ¡Nadie puede correr de su sombra! ¡Oh! ¡Tienes que usar un monopatín! ¡Wii! Susy trata de escapar en monopatín de su sombra. ¿La ven? ¡Pero tu sombra sigue ahí! ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Él es el señor elefante con Emilia y Edmund! ¡Hola! ¡Tratamos de alejarnos de nuestra sombra! ¡No pueden alejarse de su sombra! ¡Lo sé! ¡No somos lo bastante rápidas! ¡No, Susy! ¡No tiene que ver con lo rápido que corras! ¿Lo ves? ¡Mi sombra sigue debajo de mí! ¡Corra más rápido! ¡Aunque corra más rápido! ¡Mi sombra sigue conmigo! ¡Papi! ¡Tu sombra es muy grande! ¡Te hace ir muy lento! ¡No es eso, Emilia! ¡Tu sombra siempre está contigo! ¿Por qué? Cuando algo se pone en el camino del sol, hace una sombra así. ¡Oh! ¡En el que celebraremos a todos los países del mundo! ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia. ¡Soy Francia! George es Rusia. Pedro es Estados Unidos. ¡Yi-há! Zoe es Japón. ¡Konichiwa! Susy es Holanda. ¡Kaló! ¡Eso es sol en holandés! Señora Gacela, ¿qué hacen todos los países en el mundo? ¡Cantan juntos la canción de la armonía! ¡Hurra! ¡A mí me gusta cantar! ¡A mí también! ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Precioso! Y después vamos a cantar para las mamás y los papás. ¡Es hora del recreo! ¡Diviértanse y sean amables unos con otros! ¡Todos los países juegan en el patio! ¡El Reino Unido está en el tobogán! ¡Wiii! ¡Francia y Suiza en los columpios! ¡Alemania juega avioncito! ¡Uno, dos, tres! ¡Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero! ¡Voy a hacer un castillo de arena! ¡Yi-ha! ¡Aquí están Holanda y Japón! ¡Ah-am! ¡Ya es nuestro turno en el arenero, niños! ¿Por qué? ¡Porque ya tuvieron su turno! ¡Pueden jugar en el tobogán! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Gracias!